Si yo hubiera podido apoderarme de su mente, hubiera borrado esa frase que fue lo que nos separó. Niurka Marcos confiesa por qué se separó de Osorio. La cubana reveló que tal como su más reciente personaje lo hace, le gustaría encarnar a una persona a quien considera muy importante en su vida para entender ciertas situaciones. Niurka se refiere al productor Juan Osorio expresando los motivos por los que en el pasado ellos se separaron, asegurando que de haber podido borrar de su mente una frase tan dolorosa, hoy seguirían juntos. A Juan Osorio, porque es importante para mí, porque es el padre de mi hijo, porque un día dijo ya no me sirves y por eso me retiré de su vida porque me dijo que ya no sirvo. Pero si yo hubiera podido apoderarme de su mente, hubiera borrado esa frase que fue lo que nos separó. Vale acotar que la actriz organizó una reunión en su casa para disfrutar del primer capítulo de Alma de Ángel, serie en la que comparte créditos con Raúl Araiza, Julio Bracho y Verónica Jaspeado, entre otros artistas. Que todos tenemos que lucirnos, porque la estrella y la protagonista es Alma de Ángel. Es Niurka, 100% en el tono. Cállate, somos todos. La habitación de Emilio Osorio fue una de las sedes para ver la serie y él se mostró complacido, pues además de apoyar a su mamá, realizó una participación especial. Ah, estoy bien feliz, aparte estoy feliz porque hacemos una participación especial Joaquín y yo, y aparte estoy feliz porque el hecho de grabar ahí, te das cuenta del buen ritmo que traen, de cómo se llevan. Ve este, ve esta cosa, disfrútalos. En el gimnasio la televisión también estuvo encendida y hasta hubo rutina de ejercicios incluida para apaciguar los nervios por el debut. El ambiente principal en el que se aplaudió el estreno de Alma de Ángel fue la recámara de Niurka Marcos, por lo que al finalizar la transmisión ella fue abordada para saber cómo se sentía. Allí afirmó que el cariño que existe entre los miembros del elenco traspasa las pantallas debido a que son personas genuinas y profesionales. Somos una familia, que los amo, y que con esa fuerza de Mamá Niurka Marcos, como Leona, voy a defenderlo. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti, con amor, el equipo de Me Gusta Pues.